hola qué tal cómo andan acá estamos en otro capítulo de las explicaciones patagónicas y hoy vamos a hablar de un recorrido que yo ya lo he hecho más de 20 25 veces que es el cruce del estrecho de magallanes así que voy a tratar de explicarlo con el mayor de los detalles y cualquier consulta y lo pueden dejar en los comentarios que seguramente lo voy a poder contestar les voy a contar un poco cómo es el tema este del cruce del estrecho nos encontramos acá en el sur de la patagonia voy a tratar de hablar un poco más fuerte porque se me han quejado un poco de que hablo muy bajo pero no de los contenidos así que bueno por lo menos los contenidos que lo más interesante lo de la voz se puede levantar y ya después voy a conseguir un micrófono mejor quizás nos encontramos acá en el sur de la patagonia el estrecho magallanes pertenece en su totalidad a chile entonces para venir desde el norte de argentina y cruzar a la parte argentina de tierra del fuego hay que entrar a chile bien cómo se hace esto lo voy a explicar primero de norte a sur y luego de sur a norte es muy similar obviamente pero hay que tener en cuenta un par de cosas sobre todo el tema el combustible y eso supongamos que arrancamos de río gallegos no viniendo del norte viniendo de cualquier otra ciudad arrancamos en río gallegos acá se puede cargar el combustible hay estaciones de servicio o bencineras como le dicen en chile y de río gallegos a río grande que es la otra ciudad de la isla yo lo que estoy explicando es el cruce argentina argentina uno también puede ir a río gallegos de río gallegos a puntarenas de río gallegos a por venir y cruzar por la balsa o cruzar por otra pero lo primero que voy a explicar ahora es río gallegos río grande y luego también este usuario de río gallegos a río grande se puede llegar con un tanque de un auto común un auto de 50 litros tiene autonomía suficiente igual de todos modos acá en la localidad de cerro sombrero o en san sebastián también hay para cargar combustible entonces de río gallegos a monte aimon es la frontera aquí está marcado ruta 3 son unos 70 80 kilómetros ruta 3 se llega al límite de argentina y chile acá como podemos ver hay dos en el paso integración austral hay dos edificios tenemos este edificio y este otro edificio que según esto hay uno en argentina y uno en chile bueno viniendo de norte a sur o de que tenemos todos los que tenemos que parar todos los trámites se hacen en un solo edificio es decir que si yo vengo de norte a sur paro en el segundo edificio en este y si vengo de sur a norte hacia el norte paro en el segundo edificio que es este en el que está aquí se hacen los trámites de entrada de chile y salida de argentina y en el que está aquí se hacen los trámites de salida de chile y entrada argentina siempre es el segundo se sigue por la ruta de chile unos 50 60 kilómetros más o menos y se llega a un cruce esto es todo pavimento todo pavimento desde desde río gallegos hasta ushuaia es todo pavimento excepto una partecita de 14 kilómetros se llega a esta zona que yo no sé si está relevada con el google street creo que no que hay un cruce se dobla y ahí ya encaramos hacia la balsa si seguimos derecho por esta ruta nos vamos para este punto arenas y se llega al faro de punta delgada esta es la primera angostura acá tiene cinco kilómetros el estrecho magallanes entre 4 y 5 kilómetros ven que en esta parte es bien ancha en esta parte también pero en esta tiene unos 4 kilómetros el cruce se hace en unos 20 minutos más o menos cuando uno llega es por orden de llegada los buses tienen prioridad si van en bus no no tienen que esperar los buses tienen prioridad entonces se cruza que no tienen un cruce se hace Y se va hasta la isla, 20 minutos más o menos, tiene un costo de 16.000, acá en la página de TAPSA está todos los horarios, que es más o menos cada media hora, igual acá nos aclara que hay cruces, que son los vehículos con carga peligrosa, esos cruzan solos, ustedes no van a compartir en ningún momento un vehículo que lleve combustible. Los horarios pueden variar según condiciones climáticas, caso fortuito o fuera mayor, a veces cuando hay mucha marea baja se suspende el servicio, o si hay mucho viento también se suspende el servicio. En periodos de alto flujo, que por lo general es en diciembre, enero o finales de semana largo, el servicio puede operar continuado, es decir, no respetar estos horarios y tener más frecuencia. El pago lo realizan a bordo de los buques y se reciben pesos chilenos, pesos argentinos, dólares, euros o bueno, cheques al día, el que tenga el cheque. Y las tarifas son estas que están en pesos chilenos, la más común es esta, 16.400 pesos chilenos para auto, más o menos 1.800 pesos argentinos lo que estaban cobrando. Y después un poquito más. También hay otra empresa que opera. Yo la última vez que lo crucé, que fue en diciembre, había cuatro balsas. Fue rapidísimo. Fue muy, 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 muy rápido. Justo no crucé en TAFSA, crucé en la de la otra empresa. Pero eso depende cómo llegue uno, le va a tocar una empresa o la otra. Uno no elige. Entonces, bueno, acá ya estamos en el cruce de la isla. Se cruza en auto o, bueno, si van en bus, cruzan en bus y siguen. Y esto sigue siendo todo pavimento. Se va por la ruta esta, la 257. Y seguimos todo por el pavimento. Y después se llega a una parte en que aquí hay una bifurcación. Hay que tener cuidado de no seguir derecho acá. Uno sigue por el pavimento. Si se equivoca y se manda por esta de ripio, se une después. Es decir, no gana nada de tiempo. Va a ser un poquito más de ripio y se une después. Pero, si sigue por acá y no dobla para ir a Cerro Sombrero y sigue por acá, va a salir todo por ripio y es un desastre. Entonces, tiene que ir a Cerro Sombrero. Vas a Cerro Sombrero y llegas todo por el pavimento. Todo por el pavimento de esta ruta, unos 100 kilómetros más o menos, hasta llegar al cruce este. Y acá ya estamos a 40 kilómetros de la frontera. En este cruce, viniendo de norte a sur, se dobla a la izquierda y se sigue por el pavimento. Hay que prestar mucha atención porque por ahí los carteles son medio confusos y uno se va para Porvenir o se va para Onaicín. Tiene que ir para San Sebastián. Siempre seguir todos los caminos que van a San Sebastián. Se hacen estos 40 kilómetros y se llega al paso fronterizo San Sebastián. En este caso, sí se para en los dos pasos fronterizos. Se para tanto en el paso fronterizo de Chile, que está primero, y en el de Argentina. Se hacen los trámites en dos edificios distintos. No es como el de Monte Aymond, que se hacen en uno solo. Bueno, está la captura acá ya de la parte nueva. Se deja el auto acá en el estacionamiento. Hay gente que lo deja por acá, pero yo recomiendo dejarlo en el estacionamiento, caminar un poquito, hacer el trámite aquí y después hacer estos 14 kilómetros. Acá se termina el pavimento, empieza Argentina y todo este tramo es de tierra hasta San Sebastián. Requisito de la frontera, que no lo había dicho antes, si uno va solo con el auto, es cédula verde y documento. Si uno quiere ya tener a mano el seguro, el registro y otras cosas, pero no le piden más que cédula verde y documento. En el caso de los extranjeros, pasaporte. En el caso de que vayan más personas, se tienen que bajar todos a hacer el trámite. Tienen que ver todas las personas y todos los documentos. Así que es un trámite bastante simple. Te dan un papelito y después te manejas con ese papelito, te lo van sellando. No se puede ingresar fruta, no se puede ingresar verdura, chile, no se puede ingresar carne cruda. Con la yerba no hay problema, con los quesos tampoco. Pero con jamón crudo, bondiola o carne cruda, sí. Así que todo ese tipo de cosas, incluso artesanías de madera y eso también ha habido problema. Pero lo que está cocinado no hay ningún problema. Siguiendo, se llega acá a San Sebastián, que acá ven hay una YPF que es para cargar combustible. Se realizan los trámites de Argentina, se realizan los trámites de Advanas, se presentan los mismos papeles y ya se entra a Argentina definitivamente. Uno puede seguir hasta Río Grande, que está a 100 kilómetros de San Sebastián, o seguir hasta Ushuaia. Y también cargar combustible acá en San Sebastián. Y si siguen hasta Ushuaia y no quieren entrar a Río Grande, tienen la opción de tomar la circunvalación. Que antes de llegar a Río Grande hay una rotonda y aquí está la circunvalación. Que es este camino, también pavimentado. Y ahora, que no sé si figura acá, ahora en este lugar de aquí, sí, aquí está, hay un YPF. Así que si no cargaron combustible en San Sebastián se puede cargar acá. Y seguir hacia el sur, hacia Ushuaia. Y viniendo de sur a norte, es lo mismo, se hace el trámite en San Sebastián. Se tienen en cuenta todos los papeles que hay que cruzar la frontera. Y después se cruza acá en Punta Delgada, también por orden de llegada. Este, y se cruza y se sigue hasta Monte Aymond. Y como les dije, por si no quedó muy claro, lo vuelvo a repetir. Cuando uno viene de sur a norte, el primer edificio lo pasa y hace el trámite en el segundo. Y cuando viene del norte hacia el sur, el primer edificio lo pasa y hace el trámite en el segundo. Se hacen todos los trámites en el mismo edificio. Entonces, ahí estaría lo que es el cruce del Estrecho de Magallanes. Después existe otro cruce que es de Punta Arenas a Porvenir. Que es de tres horas, es más caro y es una sola vez al día. Pero el que se utiliza frecuentemente es el de primera anguastura. Así que bueno, me gustaría, espero que les haya servido, que lo tengan como referencia. Y si me olvidé de algo y cualquier consulta, estoy a disposición. Muchísimas gracias.